Ay, Necita Bésame, bésame Bachata Tú me tienes loco Me levanté en la estación Y en mi reloj marcaba las diez Corrí y cogí el primer tren Que me llevó a la casa de mes Dijo, ame lo que quieras, ame lo que sé Luego yo se lo tuve que hacer Toda la noche besando Toda la noche en la casa de mes Toda la noche besando Toda la noche en la casa de mes Me levanté esta mañana Y hacía frío, tenía calor ¡Qué calor! Y sus rayitas colgando Sobre las aspas del ventilador Oye, ame lo que quieras Y ame lo que sé Luego yo se lo tuve que hacer Toda la noche besando Toda la noche en la casa de mes Toda la noche besando Toda la noche en la casa de mes Dijo, ame lo que quieras Y ame lo que sé Luego yo se lo tuve que hacer Toda la noche besando Toda la noche en la casa de mes Toda la noche besando Toda la noche en la casa de mes Toda la noche besando Toda la noche en la casa de Inés Toda la noche besando Toda la noche en la casa de Inés Hazme lo que quieras y hazme lo que sé Luego yo se lo tuve que hacer Toda la noche besando Toda la noche en la casa de Inés Christian Martin Hazme lo que quieras DJ Ramón Luego yo se lo tuve que hacer Llegó el sabor Llegó el sabor Tal como a ti te gusta Lo traigo yo Llegó el sabor Llegó el sabor Tal como a ti te gusta Con mucho amor Mira, mira, mira Traemos la esencia Y es para ustedes Óyeme bien ese sabor Que agrada todas las mujeres Mira, mira, mira Es un ritmo vivo Que queda suela Cantar dominicanas, caballeros Y Venezuela Llegó el sabor Llegó el sabor Llegó el sabor Ponle más sabor Tanto como a ti te gusta Lo traigo yo Llegó el sabor Llegó el sabor Tanto como a ti te gusta Con mucho amor Ahora, ahora, ahora Nos toca cantar En un mundo de acuerdo Te ponen los ojos Te ponen los ojos De tu bebida En un cine eterno Combina, combina los sabores Mira de tierras hermanas Alegrando el corazón En ti Y embolsando el alma Llegó el sabor Llegó el sabor Tal como a ti te gusta Lo traigo yo Llegó el sabor Llegó el sabor Tal como a ti te gusta Con mucho amor Hoy también voy a Oscar de León Dígate, vente, canario Quiero decirte A dúo, a dúo Algo perfecto Unirnos nuestras fuerzas Y nuestro amor Y nuestra voz Que uno solo mira Resultan dos Dice ¡Uh! Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a rotear Caballeros Se lo digo No va Llegó el sabor De siempre Llegó el sabor De ahora Ahora, ahora Nos toca la oportunidad De ponerlo Ponerlo en monta Llegó el sabor De siempre Llegó el sabor De ahora Esta son las cosas Latinoamericanas Y usted querido amigo Escoja Llegó el sabor De siempre Llegó el sabor De ahora Pero que llega Perfecta combinación No podía faltar El león Y el canario De la onda Llegó el sabor De siempre Llegó el sabor De ahora Llegó, llegó, llegó Llegó, llegó La hora De cantarle Sabroso Llegó el sabor De siempre Llegó el sabor De ahora Pero para todo El público presente Sergio Yoyo Amar Calaboya Llegó el sabor De siempre Llegó el sabor De ahora Cuando quiera Más el sabor Cuando quiera Más el sabor Vamos a gozar Una sola Cachimbo Y no llegó No llegó Cachimbo Para, 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 para Más el sabor Llegó el sabor De siempre Llegó el sabor De ahora Y como quiera Caballero Seguimos, seguimos Como una loca Como toda Llegó el sabor De siempre Llegó el sabor De ahora No te pierdas Del sabor No te pierdas Del sabor Mira que estamos Gozando Llegó el sabor De siempre Llegó el sabor De ahora Así que discúlpeme Señora Pero en este momento Ha llegado La hora Llegó el sabor De siempre Llegó el sabor De ahora Apártate 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 Que venimos Acabando Escucha la voz De siempre Llegó el sabor De ahora La boya La boya La boya La boya La boya ¡Oh! Llegó el sabor De ahora 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 Venga Más 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 De ahora Llegó el sabor De ahora Pero que mira Que mira Que mira Como quiera Con quiera caballar Llegó el sabor De ahora El canario Pita San Más Más De ahora Llegó el sabor De ahora Llegó el sabor Llegó el sabor De ahora Llegó el sabor De ahora Llegó el sabor Llegó el sabor